Muchas gracias querido Lorenzo por tu intervención, por tu prudencia en el uso del tiempo estrictamente ajustada y también por no hacer sangre del árbol caído o leña en este caso. Vamos a continuación a comenzar con la intervención de nuestros panelistas. Ya sabéis que este fórum pretende que expertos entre comillas, porque yo me uno a lo que decía antes Lorenzo, que tampoco me considero experta de nada, apadrinen o amadrinen a jóvenes investigadores y por lo tanto Lorenzo y yo esto lo vamos a hacer a la limón. Yo en este congreso me he propuesto hacer cosas a la limón, igual que la ponencia de mañana que también es a la limón, pues esto también. Yo me voy a encargar de presentar a los panelistas y aglosar brevemente su currículum y Lorenzo se va a encargar de exponeros de qué van a hablar. En primer lugar va a intervenir la profesora doctora, doña Lina Mariola Díaz Cortés, que como podéis ver por la composición de la mesa me acompaña aquí a mano izquierda. Lina es compañera de esta facultad, es profesora de Criminología y Política Criminal en Ciencias de la Seguridad y de Derecho Penal Especial en el Máster de Derecho Español para Juristas Extranjeros. Leyó brillantemente su tesis doctoral en esta misma facultad en el 2007. Se encuentra actualmente acreditada como profesora ayudante doctora por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León desde el año 2009 y aparte de otra serie de méritos interesantísimos que por falta de tiempo no puedo exponer en este momento, deseo destacar que ha realizado instancias de investigación tanto en Milán como en Bolonia en el año 2003 y en el año 2009 respectivamente. Y como el otro día también me tocó moderarla, pues me gustaría decir brevemente que Lina es uno de los ejemplos de colaboración de la Universidad de Salamanca con países de Iberoamérica, con países hermanos. Lina abandonó su país en su momento, se vino desde Colombia, la segunda casa de Lorenzo, a estar aquí con nosotros y nosotras y a ser doctora por esta universidad y a poder compartir estas tareas docentes e investigadoras. Marta, yo como ya sabéis los que sois alumnos nuestros y estáis presentes, hacemos muchas cosas a limón y nos encanta hacerlas y por lo tanto estoy encantado de que ella me haya cedido parte de lo que en principio es su labor para hablar un minuto de cada uno de los panelistas. Lina Mariola Díaz hizo su tesis doctoral sobre materia de protección penal de los menores. Entonces, en ese caso, yo sí que me tengo que descubrir y tengo que decir, estoy ante una especialista cuyas publicaciones, cuyos libros, tanto en Colombia como aquí, cuando uno tiene sus vicios y se meten en todas las librerías que ve y siempre me encuentro con los libros de Lina Mariola. Y se lo digo después porque me da satisfacción encontrármelo allí. Lina además muestra aquí, aparte de estar aquí por sus propios saberes y por su propia formación, es una muestra evidente de algo que a mí también me satisface mucho en este fórum, que es la colaboración de Fernando Pérez, del CIS en definitiva, de Angélica, de la Cátedra Telefónica, que cuando vieron que estábamos nosotros trabajando, empezando a trabajar en estos temas y con estos temas, en estas consideraciones interdisciplinares, dijeron, voy a acordaros que nosotros también estamos trabajando desde el punto de vista de nuevas tecnologías sobre esta materia y estamos a vuestra disposición. Por lo tanto, muchas gracias Fernando, muchas gracias Lina también por ese aspecto de colaboración desde el CIS. Pero no quiero quitarle más tiempo, yo vine, como decía, mis padres me mandaron hace 30 años a Salamanca para aprender, el que quiera aprender que vaya a Salamanca y yo sigo aprendiendo en Salamanca. Por lo tanto, para aprender voy a escuchar atentamente a Lina. Pues Lina, comienzan tus 12 minutos para hablarnos de aproximación al estudio del artículo 183 bis, una nueva manifestación de anticipación de la tutela penal. Buenos días, antes de entrar en materia, quiero agradecer las generosas palabras de Lorenzo y de Marta, que son bastante generosas porque tampoco me considero experta en el tema. Lo he estudiado, lo hemos venido manejando un poco, el tema del Chai Gromming lo hemos venido manejando desde la cátedra de seguridad de la que hablaba Lorenzo, por lo que te agradezco las palabras y lo cual me genera un gran compromiso con el auditorio. Aparte de eso, me uno a las felicitaciones que todos han señalado respecto a toda la labor que Federico ha desarrollado con este congreso. Sin duda alguna, la realización de este tipo de eventos a través de los cuales se fomenta la participación de jóvenes investigadores es una realidad evidente y frente a la cual la universidad tiene que responder y un buen ejemplo de ello es este congreso. Bueno, sin más dilaciones, entró en materia. Bueno, concretamente mi comunicación va referida respecto al artículo 183 bis del Código Penal Español, el cual fue resultado de una reforma introducida en el año 2010, en la última reforma a través de la Ley Orgánica 5 del 2010. ¿Qué se trata de hacer con… qué conducta se establece a través de este artículo? Se establece, se penaliza la conducta de todo aquel que a través de internet o de las tecnologías de la información o de la comunicación contacte a un menor de 13 años y que con el fin de realizar un delito en materia sexual de algunos de los establecidos en el artículo 183 y 189 del Código Penal que hacen referencia a abusos sexuales, acceso carnal violento, etcétera. Siempre y cuando el sujeto realizara labores de acercamiento al respecto. Entonces, a partir de este artículo, en el concepto surgen dos pilares importantes de investigación. Primero, plantear si realmente es una realidad criminológica, evidente que nuestros menores de 13 años puedan realmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación ser vulnerables en cuanto a su libertad o indemnidad sexual por parte de otros sujetos que entren en contacto con ellos. A raíz de este cuestionamiento que nos parecía interesante, desde la Cátedra de Seguridades apoyamos un cuaderno bajo la dirección de Fernando, en el cual se analizaron los diferentes estudios que existían sobre este punto. Así fue como se encontraron estudios, concretamente como un análisis del Defensor del Pueblo del 2009, de INTECO del 2008, del Observatorio de Andalucía del 2008, del Defensor del Pueblo del País Vasco del 2009, y la última, la más reciente, que es una investigación realizada por unas investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, que participaron en un congreso que tuvimos el año pasado en Ciencias de la Seguridad, en la cual se planteaba precisamente, se hacía una encuesta con el fin de verificar si realmente los menores de esta edad eran vulnerables frente a este tipo de conductas. ¿Qué se puede deducir de todas las aportaciones que se hicieron a través de estos estudios? Primero, que existen, evidentemente hay casos, aunque no son muchos, sí han habido casos en los cuales los menores de edad, a través de internet, han recibido algún tipo de propuestas, de encuentros, de encuentros con otras personas, con otros, con extraños, y han recibido ciertas propuestas con una determinada tendencia sexual. Ahora bien, ¿qué se deduce de estos estudios también? Que concretamente la población más vulnerable no necesariamente es la menor de 13 años, sino la mayor de 13 años. Es decir, que los menores de 13 años sí pueden llegar a eventualmente ser afectados por conductas de otros que a través de internet lo utilicen para establecer contacto con ellos, pero en realidad la población más vulnerable es precisamente la mayor de 13 años. Ahora bien, partiendo, esto sería lo que aparece, los datos que aparecen suministrados por esta serie de investigaciones. Ahora bien, ¿qué ha hecho el legislador español? El legislador español, siguiendo en esto, como también en otros ámbitos del derecho penal, ha seguido en parte el Convenio de Europa de 2007 en materia de explotación y abusos sexuales de menor, en el cual se sugería a los Estados miembros que estableciesen todas aquellas medidas tendientes de alguna manera penalizar las conductas en las cuales un adulto, se refiere, un adulto estableciese contacto a través de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de establecer determinados delitos de carácter sexual. Y concretamente hacía referencia, no señalaba una franja de edad, sino que se hacía referencia a que la franja de edad que en cada legislación se estableciese, tomando en cuenta la edad que en cada país se utilizase como la válida para dar un consentimiento en materia sexual. Entonces, en razón de lo anterior, el legislador español lo que hizo fue establecer en el tipo que el sujeto pasivo de las conductas, del que ha sido denominado child grooming, sean los menores de 13 años. Entonces, como vemos, en primer lugar, pues ahí habría un pequeño, bueno, una gran diferencia con los estudios criminológicos a los que les hacía referencia, en los cuales evidentemente la población más vulnerable son los menores mayores de 13 años. Entonces, habría primero un desfase desde ese punto de vista. Ahora bien, otra imprecisión en la que se puede incurrir es que se señala la edad en la cual un menor puede establecer, dar su consentimiento en materia sexual, que en España en teoría son los 13 años, ¿no? Es decir, que hay una presunción de derecho según la cual un menor de 13 años nunca puede dar un consentimiento válido en materia sexual. Ahora bien, como el tipo penal establece que sean los menores de 13 años, en nuestra opinión sería un… no es un argumento válido establecer que se establece la edad de 13 años como quiera que es la edad válida, que a partir de los 13 años se tiene una validez para prestar el consentimiento sexual. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de delitos que son como abusos sexuales o accesos a canales violentos donde evidentemente no hay un consentimiento, o bien no hay un consentimiento por violencia o bien el consentimiento está viciado. Entonces, por ende no sería un argumento… no es un argumento contundente el señalar que se ha determinado la franja de 13 años porque a partir de los 13 años se tiene consentimiento sexual porque es claro que esta conducta precisamente se da en los casos en los que no hay consentimiento sexual. Entonces, otra cuestión es que si hubiese llegado a aducir que los 13 años se toman en cuenta pues por la especial vulnerabilidad o la especial peligrosidad que implica el que se desarrollen este tipo de conductas contra los menores de 13 años. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, cuando entramos a analizar… bueno, otra cuestión que se puede ver del tipo penal del artículo 183 bis es que se refiere a el que, por ende, el sujeto activo, el sujeto activo solamente puede llegar a ser… puede ser, en teoría puede ser tanto un adulto o en la legislación española un menor entre 14 y 18 años. Lo anterior, a diferencia de lo que establece el Convenio de Europa, que establece concretamente que se refiere al adulto. Pues nada, en la legislación española podría ser tanto un menor de 14 a 18 años, edad en la cual hay una responsabilidad penal acorde con la ley orgánica de responsabilidad penal y… o un adulto. Ahora bien, lo más interesante de este tipo penal yo creo que tiene que ver en torno… en lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter político criminal que enciende, que están detrás de la implantación de este tipo de figuras. Entonces, básicamente el artículo 183, ¿qué hace? El artículo 183 eleva a la categoría de delito autónomo actos preparatorios, actos preparatorios de un sujeto que quiere llegar a cometer un delito sexual contra un menor de 13 años. El trasfondo que enciende todas estas políticas, toda esta política criminal que de alguna manera anticipa en la tutela penal, ¿por qué se llama anticipación de la tutela penal? Porque efectivamente no se espera a que se lesione el bien jurídico protegido, sino que se actúa de manera anterior, antes de que entre lesión. O sea, se expande de alguna manera la aplicación del derecho penal actuando en razón de que evidentemente la conducta puede llegar a ser peligrosa para el menor y por ende se actúa. Entonces, el trasfondo ideológico de esto es la denominada sociedad del riesgo, toda la política que enciende la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo entendida como aquella según la cual, si bien estamos frente a una sociedad en la cual existen avances tecnológicos que han apartado de forma importante al modo de vivir de los ciudadanos, también generan determinados riesgos. Riesgos que lamentablemente siempre, siempre, frente a los cuales lamentablemente siempre se responde como frente con el derecho penal. ¿Qué pasa? El plantear esta política basada en una política criminal, basada en la sociedad del riesgo, implica que de alguna manera se plantee la prevalencia de una ideología de la seguridad, de la prevención, sobre determinadas garantías que deben existir. Y sobre principios fundamentales que están establecidos en la Constitución Española como, por ejemplo, la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando con todas estas formas de antelación de la respuesta penal, de alguna manera lo que hacen es primar todas estas series de ideologías de la seguridad que de alguna manera establecen como el derecho, que responden de alguna manera diferente a como lo hacía el derecho tradicional en el cual se respondía efectivamente cuando se cometía una lesión y no en actos evidentemente preparatorios. Ahora bien, ¿qué otra cosa se puede decir? La doctrina cuando justifica este tipo de tendencia en la cual se llegan a penalizar determinados actos preparatorios se basa en que efectivamente es necesario penalizar este tipo de conductas como quiera que es la única manera de realizar una protección eficaz frente al bien jurídico. Entonces, básicamente esa es la idea básica desde la cual se parte para entrar a defender la implantación de este tipo de posturas que como les digo responden pues a una ideología en la que prima la prevención y la seguridad. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos llegar a entender que evidentemente es necesario que se establezcan este tipo de… que se penalicen este tipo de conductas como quiera que solamente así se puede llegar a establecer una protección eficaz frente al bien jurídico tutelado en este caso la libertad o la indemnidad sexual del menor. Podemos entender eso. Esto no obstante los cuestionamientos de los que se pueden llegar a… se pueden llegar a plantear en el tema pues de las garantías. Pero no obstante en la redacción del tipo lo que también se puede llegar a observar es cierta indeterminación. Indeterminación. ¿Indeterminación por qué? Porque a la hora de aplicarlo no hay bastantes factores que me puedan llegar a deducir cómo el juez cuando lo tenga que entrar a aplicar, cómo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice que realizaré siempre y cuando él, el sujeto activo, realizaré maniobras guiadas al acercamiento. ¿Qué se debe entender como un acercamiento? Entonces, evidentemente llenar esta expresión de labores guiadas al acercamiento implica una labor interpretativa que de alguna manera genera cierta dificultad como quiera que evidentemente se está afectando como lo señalaba, pues la determinación que en principio debe tener todo tipo penal. Entonces, bueno, atendiendo a que no tenemos bastante tiempo y siguiendo el rigor de la moderadora que debemos plantear en el tiempo. Entonces, pues espero después, con posterioridad, si hay un espacio para el debate, podamos hablar de esta figura tan interesante. Gracias. 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 Gracias.